...de fútbol, el cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular con muchas estrellas en la cancha Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto desde pequeño El choque entre estas dos potencias seguramente será de esos buenos, de esos memorables Y el histórico FC Barcelona enfrentará a México La verdad que estoy un poco ansioso por ver estos dos equipos Ojalá que nos den un buen espectáculo Andrés Guardado Orbelín La tiene el matador Hernández Orbelín Pineda Luis Hernández ¡Se le abrió un espacio, lo tiene! Mbappé Mbappé Pelé Avanza el Barça en ataque ¡Esta es clara de gol! Viene ahí para meterse en el trayecto Luis Hernández Ojo con esto, va contra el arquero Una maravillosa tajada del arquero Se podría hablar de milagros, pero lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el peligro Le va a pegar ¡Gol! 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 Esa pelota es de Gullit ¡Tiene opción de pase! De Jong Hasta ahí llegó la jugada Luis Hernández Ahora es del Barça Mbappé ¡Gol! ¡Gol! Barça Y de nuevo todo parejo Bueno señores, ha sido una desgracia que te empataran el partido justo antes que terminara el primer tiempo Pero así es el fútbol Y la pizarra por ahora 1-1 Entretiempo por ahora El resultado ya lo ve el árbitro que los manda a descansar Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción Ahí cuenta con apoyo Pero la defensa reacciona muy bien Mbappé Y por ahora sigue con la pelota Saca la pelota para alejar el peligro Fring Pong Manejándole está Pelé De Jong J.J. Okucha Perdieron el balón nomás Ahí va con el balón el hombre Va a la Roberto Carlos Edson Arantes de Nacimiento Pelé Veamos que hace, a ver si le aprovecha Gol Pero que digo gol, fue un golazo Y te digo Fernando, que si llega a errar ese gol Era para mandar una Siberia Estaba muy cerquita del arco El partido por ahora, 2 a 1 Héctor Herrera Orbelín Pineda Gol El premio por no rendirse Después de concederon empatado En cuestión de minutos Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones Que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo En esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Ruth Gullit Que se queda con el balón Bimbabé Una pelota que no ha llevado A peligro alguno Arauco Han recuperado bien Y en zona de peligro Ágil, rápido Atento, bien Larquero Tapando esa pelota Esta puede ser la jugada Que define el partido Atentos Gol Y se ponen arriba Nomás ¿Será esto definitivo? La verdad Que esta final Está siendo Espectacular Y este gol Le está dando Seguramente más drama Este partido Luis Hernández Ya solo 3 minutos Le está quedando el partido Hugo Sánchez Puede venir el empate Mexicano en esta Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival Hizo lo que tenía que hacer Se termina el partido Es el Borse El que festeja el triunfo